¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y bienvenidísimos a una nueva semana a la sección de los combatazos monotypes del canal. Estamos en el maestro monotype donde todos los equipos que vais a ver van a estar formados por Pokémon que compartan al menos un tipazo tan sexy, sensual, redondito y cachondito como el de London River. En común tenemos a Lushon en el trono y creo que ya no hacen falta presentaciones porque mis cataplines parecen 27.253 flanes, todo ello situados en fila. ¿No paran de temblar? Creo que todo el mundo sabe por qué y si no lo digo rapidísimamente, lleva 6 victorias consecutivas, 6 victorias. Como gane hoy ya se pone con 7, evidentemente si es que apruebe las matemáticas, claro, cosa que es bastante dudoso, no lo vamos a negar, pero estaría 3 de tener que enfrentarme a él. Y claro, se suma a Lushon, se suma a Kris que también está en el trono del héroe regional dándole absolutamente todo y yo no puedo vivir. Esta vida es una auténtica basura. No quiero más. Lushon, me cago en tu vida. Va a traer aún por encima a la vieja confiable por la parte ofensiva, pero lo curioso del combate de hoy es que tenemos a la vieja confiable por la parte ofensiva, es decir, el monotype de tipo agua y a la vieja confiable por la parte defensiva, que es el monotype de tipo siniestro. Pero fijaos que está Sableye, probablemente esos ojos de sable vayan a ser la mega voluchón y ambos van a tener a la rana pierde ligas, a la ranita lenguas locas y los equipardos que se están marcando son espectaculares. Por lo tanto, no sé qué puede suceder por aquí, pero tengo muchas ganas de ver si Lushon va a alcanzar las 7 victorias consecutivas, que creo que hace mucho que eso no sucede. Y yo, de verdad que ya no sé muy bien qué comentar. Suerte para Iván y suerte para Vienen, eh, perdón, y suerte para Lushon comienza, cómo no, con Sableye. Prácticamente siempre que hay un Sableye va a comenzar ese Pokémon, porque lo puede mega evolucionar en turno 1, no le puedes con las rocas, no lo puedes envenenar, no lo puedes paralizar, quemar, etc. Te lo va a devolver todo, le dices, Sableye, enano de mierda, y tú más, cabrón. Y ahí lo tenemos, tenemos a Mega Sableye, fíjate cómo se esconde detrás del diamante, eh, y que el D utiliza al prostitucillo, cuidado, eh. Cuidado porque la liada puede ser buenarda, justiciero, cuidadito a esto, no es muy eficaz ese desarmaco por ser un Pokémon de tipo Lucha. Pero como ha ido contra el prostituto, no se ha activado la habilidad. El justiciero de momento no puede hacer justicia, parece ser que estamos en los tribunales españoles. Entonces, bueno, diría que de cualquier parte del mundo, la verdad. Va a utilizar el paz me***tante un poquito y va con el juego sucio, que bueno, no estaría del todo mal, ¿no? Desarme más juego sucio, le bosteas el ataque físico y tal, el juego sucio cada vez le quita más daño. Y no estaría mal del todo, sobre todo porque que el D.O. va por la parte especialita. Vuelve a recuperar vida con Lorde Stiviris y, por supuesto, va a poder colarse otro prostituto. ¡Madre mía, que va a tirar a la esquina! Entra Mook de Alola. De hecho, Lushon es tan buen cabrón afro que comenzó con que el D.O. aposta. Porque seguro que sabía o intuía cuanto menos que iba a comenzar con Sableye y que Sableye no iba a poder tocarlo en lo absoluto. Utiliza el Sable Místico que va contra la defensa física de Mook. ¡Mira qué pedazo de piña! Pero Mook tiene la valla Igok de Putak, al menos el 90% de las veces es así. Efectivig Wonder va con la valla Igok de Putak, le está mandando una señal de amor como maná en esta ocasión a que el D.O., pero que el D.O. tiene el cuerno... ¡Tiene el cuerno, chicos! Tiene el cuerno ahí para darle duro contra el muro. Claro, si utiliza Sable Místico, va a atacar la defensa física. Y Mook ahora mismo se ha bosteado tanto la defensa física como el ataque físico. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Utilizar otro pad mental. Está bastante cómodo detrás del prostitucillo. Por lo tanto, puede seguir bosteándose. Y como el ataque con un Surf, etc., ahí no hay defensa física que valga. Con lo cual, Mook, como no comience a atacar ya... ¡Cuidadito, Mook! Que le estás dando muchos turnos a que el D.O. Y vuelvo a recalcarlo, que el D.O. Pokémon de tipo lucha y todo el equipo rival es un monotype siniestro. Otro pad mental, Dios mío. Si es que ya no está ni en la India, no está ni en Myanmar. Creo que ha atravesado el espacio exterior. Se encuentra ya cerca de Júpiter. Los anillos de Saturno van a intentar cortarle el cuerno, pero no van a ser capaces. ¡Puño, fuego! ¡Puño, fuego! Porque no creo que pueda tener otra cosa, pero no entiendo, Switch. ¡Puño, fuego! ¡Contra aquel D.O.! ¡Contra aquel D.O.! ¡Puño, fuego! Por lo menos golpea con el Stab. Y... ¿Qué acaba de pasar aquí? O sea... Tendrá puño, fuego. Tendrá desarme. Y luego reciclaje. Y maldichón. Y cuidado a este Mook. Cuidado a este Mook, que va a ser completamente defenestrado. Otro puñito, fuego en toda la boca del sustituto. Y al final, el osito de peluche. Cuidado, eh. Que se ha tirado aquí no sé cuántas noches con que el D.O. Y ya, digamos que la amistad ha alcanzado los 255. Que es el máximo del mundo Pokémon. De hecho, que el D.O. ya tiene el cuerno más tieso que nunca. Vuelve con otro sustituto. Porque la comodidad que tiene no es ni medio normal. Y tiene el Persecuchoni. Ahora lo entiendo todo. Persecuchoni. Le golpea con el Stab. Pero no va a poder hacer absolutamente nada. El moveset de este Mook no puede tocar aquel D.O. Persecución. Reciclaje. Puño, fuego. Y maldichoni. Tiranitar, te vas a comer 7 pollas. No, escúchame. Escúchame. Tiranitar. Ni Hadastip. Ni tampoco, evidentemente, a la Danger. Ni a Hydra Fox. Ni a Asli. Ni absolutamente nadie. Tiranitar. Te vas a ir para tu puta casa. 20.000. Tres veces. Madre mía. La que le acaba de caer. No ha sido ni medio normal. Porque aunque actúe contra la defensa física. El todopoderoso Sable. Sí que gasta el ataque especial del Pokémon. Por lo tanto, imaginaos la piña que le ha dado. Que el D.O. Sigue siendo más rápido que Hydreigon. Porque Hydreigon no es Scarf. Son 346 de Keldeo, me parece. Está entre 346 y 348. Conta 324 de Hydreigon. Por lo tanto, no puede hacer nada. El sustituto sigue activo. ¿Qué está pasando aquí? Ha llegado Keldeo. Y a Keldeo no lo ha trasladado nadie. Ni movimiento de rotación. Ni de nutación. Ni de precesión. Ni de traslación. Este Keldeo es espectacular. Y Daibel Tal de Greninja. Que en esta ocasión, sí. En esta ocasión, sí es miedoso o alegre. Veremos. Full velocidad para este Greninja. Revienta. Por cierto, el Greninja. Tenía el mutatipo, ¿no? Porque tiene que ser el mutatipo. El de As está completamente baneado. Pero bueno. El caso es que vuelve a salir. Seibolai. Vale. Bien. No le puede afectar el Sable Místico. Evidentemente. Es un Pokémon de tipo fantasmico. Con lo cual entra como Pichalculo. Un Monotype siniestro. Por motivos obvios. A pesar de que tiene la debilidad común del tipo Hada. Que es su única debilidad. Pero claro que el deo dice. No, escúchame. Escúchame. Que no me puedes tocar, cabrón. Que me da igual. Por lo tanto. Como no puede hacerle absolutamente nada. Lo que hace Seibolai. Es un desarmaco. Que el deo otro sustituto. Otra noche más. Parece que estamos en Pokémon Diamante Brillante. Y Perra Reluciente. Y con las pesadillas de Darkrai. ¿Qué está pasando? Yo no quiero enfrentarme a Lushon. Ay, 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 ay. Que está más mil. Más mil de ratio. Para ese que el deo. Que acaba por defenestrar a Mega Seibolai. One hit que yo contra una Mega Evolución. Que históricamente por aquí. Nadie podía bajarla. Ni de coña. Ni sin querer. Ni aunque seas un trilero. Ni aunque hagas magia con ella. No podías hacer absolutamente nada. No eras nada para ella. Sefectivi Wonder va a tener el mutatipo. Por lo tanto, va Greninja. Va a la rara en Pierda Ligas. Dispuesta a palmarla de nuevo. Utiliza a Troida y Beltal. Poco eficaz. Dos poco eficaz consecutivos. Y entre quien entre. Pues. Bueno, no puedo hacer los gestos. Porque no me veis. Pero entre quien entre. Va a comer. Va a comer. Un poquito. Creo que ya sabéis lo que va a comer. Entonces. Utiliza el escaldar. Lo quema. La primera. Que da igual. Que da igual. Porque es mucho más lento el mug. Evidentemente. Pero que le haya quemado la primera. Madre mía. Y aún por encima que el dedo dice. Coño. Escúchame. Que acabo. Acabo de quemar a un Pokémon. Que no me puede tocar. Un Pokémon que tiene persecución. Y puño fuego. Así que. ¿Qué va a ocurrir? Pues. Otro sustituto. ¡Hijo de la gran parra! Todo poderoso jugador. De verdad. Yo. No quiero enfrentarme a esta cosa. Porque madre mía. Aquí. Todo se ve súper fácil. ¿No? Empieza con que el dedo. Tal. El counter. Pero es que lo hizo perfecto a propósito. Porque tenía el set adecuado. Para frenar a un Monotype de tipo siniestro. Y lo utilizó. Tanto con inteligencia. Como con maestría. Sabía de sobra. Que iba a comenzar Mega Sable Light. Y que no iba a tener ninguna opción. El equipo rival. Otro escaldar. Para Mandibas. One hit. Que yo a Mandibas. El Monotype siniestro. La vieja confiable. Por la parte defensiva. Está siendo bucaqueado. Por todos lados. Es increíble. O sea. Es algo que probablemente no vayáis a ver en vuestra vida. Vuelve a entrar Greninja. Dispuesto a darlo todo. Pero. Es físico. Sí. Es físico. No pasa nada. Mamutara tipo venenusco. Va con el. Lanzamugre. Contra aquel dedo. Que por cierto. Lo acaba de atinar. Lanzamugre. Creo que ha sido un mensaje. Por la parte de Iván. Sinceramente. Lanzándole toda la mierda posible. Parece ser que se han trasladado a Twitter. Ahora mismo. Están debatiendo por Twitter. Le utiliza el sable místico poco eficaz. Por ser ahora mismo un Pokémon de tipo veneno puro. Y a pesar de ser poco eficaz. Ha mandado a Greninja. A perder la decimoquinta liga. Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pinche wey. Entra Mucalola. Para decir. Pues sí. Este es el truño. Este es el truño que tenemos por aquí. Mucalola dice. Hola que hace. Hola buena tarde. ¿Qué tal está usted compañero? Y se tiene que pirar. Decir. Hasta luego Lucas. Y Lushon. Se acaba de llevar. Otra victoria magistral. Y de qué manera. Exactamente. Igual o bastante parecido. A lo que hizo Chris. La semana pasada. Yo. Yo chicos. A mí me podéis disculpar. ¿Vale? He visto muchísimo nivel. A lo largo de toda la historia de la sección. Evidentemente. Siempre ha habido muchísimo nivel. Pero el nivel que hay actualmente. Tense en dos tronos. Es para no querer verlo. O sea. Yo. Yo no quiero. Yo no quiero ver esto. La verdad. Yo. No sé. No sé qué narrar. No sé qué decir. Solo sé que estoy temblando muchísimo. Espero que os hubiera gustado. Evidentemente no pasa nada. Es decir. Un 6-0 para nada. Implica que Iván pueda ser más jugador o lo que sea. De hecho todo lo contrario. Ha hecho movimientos muy buenos. Cambios muy inteligentes. Utilizar a la ranapier de ligas. Meter a Muc bastante deprisa. Cuando se dio cuenta que no podía bajar el sustituto. Y que los bosteos iban a ser bastante prodigiosos. En el caso de Keldeo. Pero claro. ¿Cuál es el problema? El problema era. Por un lado la velocidad. Parece ser que no tiene ningún Pokémon Scarf. Porque Hydreigon no era Scarf. Por lo tanto probablemente fuera el Z-Mub o la Mega Evolución. La Mega Evolución. Estando Sable. Y bueno. A veces llevas dos. ¿No? Por si acaso. Evolucionas a uno u otro. Es un riesgo. Pero es lo que hay. Entonces Hydreigon era más lento. No podía hacer absolutamente nada. Greninja siempre salía. Cuando estaba el sustituto delante. Que lo hacía a propósito. Luzon. Precisamente por eso. Entonces. En el Mass App inicial. Luzon. Llevó la victoria. Y le hubiera pasado. Tanto a Iván. Como a ti. Que lo estás viendo. Como a ti también. Si. Si. No. Tú. Tú. Sí. Escúchame. Que te estoy viendo escribir. Que Iván es. No. 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 Escúchame cabrón. Ni de puta broma. A ti también te hubiera pasado. Y lo sabes. Sí. Efectivamente. A él también lo hubiera pasado. Y absolutamente a todos. En el momento que metemos ese Mass App inicial. Con un Mega Seable Light por un lado. Con un Keldeo con sustituto por el otro. Y Pad Mental. El combate estaba prácticamente perdido. Pero estas cosas se aprende. Lógico. ¿No? A veces. Se puede hacer algo. Otras veces no se puede hacer absolutamente nada. Porque un equipo son 6 Pokémon. Y no puedes cubrir absolutamente todo. Todo. El tiempo. Tú tienes en cuenta ciertos Pokémon. Tienes en cuenta ciertas velocidades. O ciertos movimientos. Pero es imposible que cubras. Aquí. Que hay 800 Pokémon. Y 750 movimientos. Es completamente imposible. Si te sacan justo un set. Que te countea. Pues. Adiós. Muy buenas. No puedes hacer absolutamente nada. Ahora bien. Si queréis ayudarme. A que no me revienten el orto. Y mandar al Usom. Para su puta casa. Tenéis que seguirme en Twitter. Y retuitear el tweet. Que vais a reconocer. Extremadamente fácil. Va a poner. Maestro Monotype. Lo retuiteáis. Me seguís. Y lo demás. Como siempre. Es cuestión de suerte. ¿Vale? Por favor. Ayuda a Helmy, bro. Helmy Browstone. Tenéis abajo. La esquichón. Y todas. Y cada una de mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Desde mi canal de. Plataforma morada. De streaming alternativa. Pasando por mi servidor de la discordia. Mi propio Twitter e Instagram. Así no os perdéis ningún vídeo diario. Ojalá pueda ser posible. Ni tampoco ningún directivity. Gracias como siempre. Por estar acompañándome hasta el final. Os mando un saludito. Y un abrazo enorme a todos vosotros. Cabronafros. Y cuando nos vemos. Cuando nos vemos. Después. En el próximo vídeo. Siempre y cuando. Así lo deseéis. Hasta otra coño. ¡Suscríbete! Gracias.